Además de ver esta medissociación de las Cataratas de Miágara, este espacio también ofrece un lugar para las compras, para disfrutar y muchísimos hoteles en todo este complejo comercial y turístico. Muchas personas aprovechan, vienen, se hospedan acá cerca de las Cataratas y disfrutan. Me cuentan que además es muy delicioso en verano, digamos incluso mejor que en invierno, pero aún así siempre habrá un pretexto y no importa cualquier fecha del año para poder disfrutar de este evento maravilloso como es poder ver y disfrutar desde muy cerquita de las Cataratas de Miágara. La verdad que es un paisaje maravilloso y es de sus experiencias únicas, la oportunidad para vivir, para disfrutar de uno de los aspectos más lindos que les ofrece la naturaleza. Y la posibilidad a través de este gran creador de poder ver esto tan cerquita. Aquí está el paisaje tan lindo de las Cataratas de Miágara. Aquí está el paisaje tan lindo de las Cataratas de Miágara.